Esta es Norma. Tiene 47 años. ¿Se le nota? Hacé el CBC en Puan. Confía en mí. CBC en Puan. Tiene lo suyo. Si te acordaste demasiado, en realidad no estuviste. Pero que quede bien claro, el loco argañarás. El loco argañarás. Aunque vuelva el insecto ahora. Sigue. Rociado con lavandina, el loco argañarás. Sigue. El loco argañarás. Cree necesario decir no. Una vez más. Aunque nos manden la sire. El loco argañarás. Sigue. Mientras estemos los pibes. El loco argañarás. Sigue. Me anoté en el gimnasio al final. ¿No te conté? No. No, no. Un quilombo, pero tremendo. ¿Sí? ¿Qué te pasa? No, nada. Bueno. ¿Estás nervioso? Un poco. No importa. ¿Vos ya lo conocés a mi familia? Es acumuladora. Sí, pero por ahí está mi hermano. ¿Y qué tiene? Nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿No? No pasa nada. 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 ¿Te gusta? Está re buena, sí. Ah, esa es la parte que hicieron nueva. Claro. Acabamos una pared por acá. Ah, claro. Se lo abrió. La comunidad vasca tiene más de 150 apellidos. Y yo solo me aprendí 30 para la tesis. ¿Podés creer? ¿Qué haces? Hola. Bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué haces, Mariana? Ya sé. Me dice, estáte con los varones. Vos anda en el asiento de princesa, sí. Nunca entra a nadie a casa, así que debe ser importante para él. Me faltan tres apellidos en vasco y termino de estudiar. ¿Me esperan cinco segundos? No, tranqui. Bueno, nosotros vamos para allá. No, no, no. Quédense, por favor. ¿Quieres tomar algo? No sé. Hacemos los mates después. Comprá facturas. Claro. Perfecto. Cinco minutos y estoy con ustedes. Dale. Bueno, te cuento rápido. La cuestión es que me tenía que hacer cuatro lanzas finales para que me den el carnet del gimnasio. Yo al principio pregunté, ¿cuatro? ¿Para qué tanto, no? ¿Para qué tanto? Entonces, bueno, pero me las hice y ahí entendí. Eran cuatro ginecólogos distintos. Bueno, me las hice. Me dieron el carnet. La semana pasada fui a entrenar y aquí me encuentro. A Nati. Que Nati me dice, ¿cuándo se viene a Gualeguaychú? No sé. No, buenísimo. Eh, la verdad que podemos contar con francos. ¿Cuándo vinieron? Una semana, una semanita. Está bien. No será carnal. Cortá de la gordita, hijo de mi puta. La concha de tu puta madre que te parió enfermo. Enfermo, mental. ¿Para qué naciste? ¿Sabes por qué mierda estás en el mundo? ¿Por qué a mamá le dio páginas buscar la aguja de tejer y clavarse en la argolla y abortarte la concha de tu madre? ¡Gualeguaychú! 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 ¿Cómo estás? Nunca lo había visto así. Y no. Él cuando en casa se pone picante, ¿no? Ay, necesito me gustó y como... ¿Qué le gustó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ahhh, Dios, qué asco! ¿Qué parés? ¿Por la prostituta judía? ¡Ay, tía! Pá, pila de apellidos los vascos. Pueblo, patria, bienvenidos a otra edición de Manísima. Esta es muy especial porque estamos transmitiendo en cadena nacional por todos los canales esos que están cerrando porque la cultura no da plata. Y voy a estar transmitiendo hasta que esos trolls descubran cuál es el hechizo de canalización que hice para trabar la puerta. Señora de las cuatro décadas que está ahí preguntándose, ¿le habrá pegado el ácido? Sí, me pegó. Julián, lápiz y papel alerta. Por el ojo, bien, pero tarda. Cada cuerpo tiene su tiempo. La palabra definitiva es Starlamp. ¡No! ¡No lo hagas! ¿Quién eres? Ricardo III ¡Yo soy Ricardo III! Yo soy tú Todos tienen otro yo Los individuos se componen de dos yo ¿Dos? El yo observado por los demás Y el yo que se observa a sí mismo Hay varios yos que se llaman Ricardo III El Ricardo III en tu mente El Ricardo III en la mente de tu madre Hay otro Ricardo III en la mente del Juan Xie Y hay otro Ricardo III en la mente del Cristian Castro Cada uno de ellos es diferente Pero todos son el Ricardo III real Tú temes al Ricardo III en la mente de los otros ¡Solamente temo ser odiado! Lo que tú temes es ser lastimado ¿Quién es malo? Papá lo es Él nos abandonó ¡La culpa es mía! Siempre estás disculpándote ¿Crees que todo es tu culpa? ¿Por qué siempre estás culpándote por todo? No valgo nada No Solamente crees que no vales nada, amigo ¿No confías en tu padre? Creí que lo odiaba Pero ya no estoy seguro Buen trabajo, Ricardo Papá pronunció Papá pronunció mi nombre Papá me felicitó Vivirás humeando los recuerdos agradables Sí Porque ellos me mantendrán con vida Aunque sepas que te engañas Todos se engañan Así sobreviven Si sigues pensando que no puedes cambiar Vas a morir Hay mucho sufrimiento en el mundo para seguir viviendo Por ejemplo No sabes nadar Los humanos no se hicieron para flotar Te engañas No me importa como lo llames Has permanecido ciego y sordo a lo que no quieres saber Su hermana fue lastimada en la batalla Los demás no te incumben Vete No No puedo escuchar esto ¿Lo ves? Escapas de nuevo No puedes vivir uniendo lo bueno como un rosario Al menos yo lo puedo Encontré algo que me gusta Solo quiero ser experto en fontanería ¿Qué hay de malo en eso? Escuchen Escúchenme ¡Déjenme solo! Empezamos en 5, 4, 3 Es ella Voy a abrir ¿Quién es? ¿Abrió? Está acá Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Muy bien Estás muy linda Gracias Pero vos también estás linda Estás muy linda No tanto como vos Hago lo que puedo Ay, no digas eso No digas eso Sentate Bueno Me siento ¿Trajiste algo para merendar? No Mirá Vos sabés que yo Como soy budista Como tampoco Y siempre ando con el tema De la comida muy despistada Pero vos por eso No te preocupes Yo ya voy Y te compro algo ¿Qué querés que te compre? ¿Querés que te compre un Vitteltoné? ¡No! Ay, pero ¿Qué te pasó? Es comida de Navidad Ay, pero ¿qué tiene que ver? Querida, el Vitteltoné Se come en cualquier momento Y para la Navidad No falta nada Nada falta para la Navidad ¿Querés agua? Ay, sí, por favor Tengo mucha sed Te voy a buscar agua Gracias Gustavo Por favor Presta atención a mi hermana Ani es muy sensible ¿Qué? Quiero Chico Cico Te voy a buscar agua Qico Traje Sindo Cuando vos te fuiste a buscar a la Sindo Tu marido me saltó el respeto ¿Qué? Me tiraba besos Besos me tiraba Besos Escuchame, Fanny Vos sabés bien Que yo soy linda Vos sabés bien que yo soy muy linda Pero eso No quiere decir Que yo sea una puta O una cualquier cosa Para que tu marido me venga a faltar el respeto de esa manera No puede ser una cosa así No puede ser ¿Querés más Sindo? Voy a buscar más Sindo Sí Gustavo Por favor, presta atención No te tapes Gira para acá No te tapes 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 Yo no te agents Traje fideos con la síndor, por si tenés hambre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando vos te fuiste, tu marido me quiso coger. ¿Qué? Me quiso coger. Gustavo, ¿qué le hiciste a mi hermana? ¿Qué le hiciste, Gustavo? ¡Ahhh! 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 ¡No te tapes, Aidee! ¡No te tapes, Aidee! Vení a ser callada. Dale, dale, dale. ¿Qué significa esto? Dale, dale, dale. ¿Qué significa esto? Mirame, mirame. Es una orgía declarada, ¿sá? ¿Qué significa, eh? Noelia, vos no sabéis cómo... Sí, 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 sí. Mirá el baño, mirá el baño. Mirá el baño. No sabéis. Y... ¡Corte! ¡Ay, por fin! Esperá, 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 esperá. Quédate ahí, quédate ahí, que chequeo. Y... ¡Echa! ¡Ay, por fin! Muy bueno el uso. Muy bueno el uso. Muy bueno. Esto pasa... Esto pasa... Esto pasa por trabajar con principiantes, que no saben nada. ¡Nada! 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 Algo. Algo. Lo nuevo de Apple. ¿Viste la consistencia que puede tener el agua? Me tomé medio ácido y decidí caminar, escuchando una bizarriada de clásico con bluegrass. Yo, yo, ma y la concha de tu madre. Caminaba y veía a la gente en plan levantarse y dice que hoy baila Mauricio en la plaza. Las caras desfiguradas por la mañana. De golpe ¡pum! Estoy en otro planeta. Soy la viva imagen del rock. Soy la viva imagen mía del rock. Una estampita. Mucha luz de golpe. Entonces me meto en el subte, me refugio bajo tierra. Malabareo para sacar la sube del morral. No sé cuántas erres lleva morral. Me quedo pensando en eso y bajo con la sube. En el andén hay dos personas. La voz no para de decir que la línea A no se detiene en congreso. Llegué a siete de la vez. Siete de la vez. Genial. Era la que quería tomarme. Me meto en el subte, entro, hago un par de estaciones, levanto la vista y estoy yendo para el otro lado. Cruzo. Cruzo. Corrientes, entonces. Todo el mundo se va a dar cuenta de que me equivoqué de lado. Si es clarísimo. Bajo de nuevo. Me meto otra vez. Me siento el Mesías. Miro para allá. Antes no había nadie. Ahora hay dos policías. Le escribo a Julián. Me equivoqué de lado. Estoy en el subte. No hay nadie en el andén. Expeto. Un cana. Envío. Puta. Escribí mal, excepto. Subo a la primera escalera mecánica y me los encuentro todos juntos. No hay civiles. Estoy yo sola con un millón de ratis. Nunca digo así igual. Rati. Trato de escaparme. La música llega casi a su nivel épico. Hay una escalera mecánica que da a la afuera. Soy la primera que se sube. Los canas atrás. La música se eleva un poco más todavía. Yo levito. Se empieza a ver la vereda. Son las 7 am y está todo cortado. La imagen es increíble. Salgo de abajo de la tierra. Los policías atrás. Soy el flautista de Jamelín reaccionario. Tengo bajo mi poder al brazo represivo del Estado. Son mis súbditos. Harían lo que yo quiera. Lo que yo quisiera si se los pidiera. Podrían ir a reprimir a cualquier murga. En cualquier villa. En cualquier centro cultural. Por un momento se me van todos los complejos. Y soy la más linda del mundo. Y no es porque me miren ellos. Es porque soy la más linda del mundo. Te traje el bandoneón, Juancito. Vos que te gustaba escucharlo. Ahora veo los colores. Los colores de la muerte. ¿Qué vas? Una anécdota en mi vida. Siempre desorganizada. Esta vez no pasó nada. Parte del anecdotario de la red social. Son, son. Te olvidaste el bandoneón. Te olvidaste el bandoneón. Fue en el bajo de San Isidro. Pajarón. La flasheaste rincos. Tarto que estaba redrogado. No. Era un asado en lo de mi hermano. Habías tomado, no ni tanto. Te juro que estaba bastante normal. Pero normal lo que se dice creo que nunca. Si no, no sé por qué fue que me fui y te olvidé. Fue como perderme a mí mismo. Sos mi miembro en esta vida. Siempre desorganizada. Pobre a mí Bonincho. Bonincho. Vos sabías que se llamaba Bonifacio, ¿no? Pero yo le digo Bonincho porque es buen tipo. Pobre a mí Bonincho. Le tocó un dueño. Son, son. Pajarón. Tenía una culpa fenomenal. Estaba en el radio de la catedral. Siempre quedaste en el radio de la catedral de San Isidro. Son, son. Pajarón. ¿Quién se olvida a su bandoneón? Este bicho tiene un alma. Este bicho, mi Bonincho, tiene el alma de un adolescente que creía en lo criollo. Son, son. Pajarón. Qué adolescencia turbia que tuve. Escuchaba a Biglietti. Leía a Benedetti. Me cortaba las venas con Galeano. Qué sensibilísimo tarado. Lo dejaste desolvidado, pero él no tiene la culpa. Su vida es más larga. Nace en Alemania antes de la guerra. Y después llegás hasta acá, a un cabarese. Tenés muchas más noches que yo lo sé. ¿Vos, Bonincho? ¿Vos viste los bombines? ¿Conocés los bombines de mármol? Seguro que sí. Luego te encontré. Y te llevé a Daramsal, a la India. A que te vendía a Carmapa cerquita de Maclore. Días, días, días a caballo. Entraba a los pueblos y vos ahí, como si fueses una virgen en procesión. O mejor, un tesoro en el lomo de mi caballo. El tesoro. Y yo te defendía de bandidos. Pero esta vez el bandido fui yo. ¿Cómo fue que te dejé? Y en la noche la niebla del bajo. Te fue cubriendo como un manto florecente. Y a la madrugada siguiente. Venía caminando Alcides. Madrugada, Viernes Santo. Hasta Cristo estaba muerto. Ahora Alcides. Ahora Alcides. Eras el dueño de mi resurrección. Y la colgó, la colgó. Alcides la colgó. Tentación, tentación. Qué boludo, qué huevón. Se deja a su niño en la puerta de un convento. Ahora que sufra. Que gaste zapatillas. Que ente hasta la villa preguntando. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que aprendan la lección. Por boludo, por huevón. Que aprenda, que aprenda. Que sufra, que sufra. Que ente hasta la villa. Piedad, piedad, Señor. Misericordia, misericordia, Señor. Miserere, miserere, miserere. Fue así que el tercer día recibimos el llamado. Mi bonincho ha resucitado. Parte del anecdotario de la red social. Nunca más sé de olvidarte. Y gracias, gracias nuevamente al CIDE. Gracias, Dios. Voy a crecer, vamos a crecer. Voy a cambiar, vamos a cambiar. Estás de vuelta. Estás de vuelta. Sí, estás de vuelta. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo valiente alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Hablemos de la violación. Hablemos de la violación. Hablemos un poquito de la violación. Hablemos de mujeres que aparecen muertas en bolsas de consorcio. Hablemos de mujeres que desaparecen de sus casas, escuelas, calles y aparecen en complejos entramados de prostitución impuesta. ¿Cuántas de ustedes fueron violadas o alguien intentó violarlas alguna vez? Si te robo un besito a ver, te enojas conmigo. Hablemos de un día común en la vida de una mujer cualquiera. Hablemos de salir a la calle y mirar para abajo, de convivir con los asquerosos gritos o susurros del deseo ajeno. Hablemos del tren, el subte, el bondi. De no poder relajar la tensión corporal por miedo a que atrás haya una pija parada. ¿Cuántas de ustedes fueron tocadas sin querer ser tocadas? Ahora hablemos también de la mirada esa que solo apunta a las tetas. Del novio que piensa que desnudez es sinónimo a sexo. De que coger sin ganas sea más fácil que decir que no. De que tu mamá quiera que tengas hijos. De que del otro lado del mundo haya mujeres tomando las armas para quitarse los velos. De que todavía haya miles y millones de mujeres que no encuentran sentido a su vida si no es con otro, para otro, desde otro. Hablemos de mirarse al espejo. Qué bien te ves. Permíteme apreciar tu desnudez. Hablemos de que menstruar nos dé incomodidad, dolor y hasta vergüenza. Relájate, este martín y calmará tu timidez. Hablemos de echarle la culpa de nuestro mal humor al ciclo, de nuestro llanto al ciclo, de nuestra irritabilidad al ciclo, de nuestra estupidez al ciclo. Hablemos de mirarse al espejo. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Aprendemos a convivir con ser miradas, deseadas en voz alta, tocadas. Pero el terror a que nos violen es el que nos hace apurar el paso, tener el celular a mano y saber siempre cuál es la mejor vía de escape. Nuestro territorio ha sido vulnerado hace largo tiempo. La casa ya no es segura. El cuerpo ya no es sagrado. Pusimos nuestra última frontera en la violación, pero todo lo demás ya fue tomado. Podemos llevar gas pimienta en la cartera. Podemos rodear nuestras casas con alambres de púa, tener perros con dientes, pero el enemigo está adentro. ¿Cuál es nuestra patria? ¿Qué bandera estamos defendiendo? ¿Es el nombre mujer? ¿Es nuestro cuerpo vulnerable? ¿Son nuestras mentes dominadas, nuestros sueños e ilusiones moldeados desde hace siglos? ¿O es la libertad de dejar de vivir en guerra? ¿De quién nos estamos defendiendo? ¿Queremos identificar al enemigo? ¿O el enemigo es también nuestro padre, nuestro amante, nuestro hermano y amigo? ¿O el enemigo? ¿O el enemigo somos también nosotras? Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte enojas conmigo... ¡Vamos, trolls! ¡Vengan de a uno! ¡Háganse los locos que volamos todos a la mierda, eh! ¡Buena vida y poca vergüenza! ¡Háganse los locos! ¡Háganse los locos!